Hola, ¿qué tal, Libra? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer tu lectura de expareja correspondiente a esta semana, pero en esta ocasión no vamos a responder preguntas como regularmente lo hago, sino que vamos a ver cómo está vibrando y cómo está viviendo esa persona lejos de ti, si te extraña, si te piensa, si está contento, si está de fiesta, si está en pareja, si está amándote, odiándote, extrañándote. ¿Qué está pasando en la vida de esa persona con respecto a ti en este momento? Vamos a utilizar el Tarot del Cuervo. Vamos a comenzar. Libra, Soluna o Ascendente y su expareja o Tormento. Libra, Soluna o Ascendente y su expareja o Tormento. Libra, Soluna o Ascendente y su expareja o Tormento. Vamos a ver. Vamos a hacer un corte. Lo voy a hacer un poco más para allá porque a mí me interesa mucho que tú veas tus cartas completas. Ahí está tu corte. Vamos a ver cómo te percibe esa persona en este momento, mi querido Libra. Y después vamos a sacar un consejo del Oráculo de Gaya. Un consejo para Libra. A ver, mis queridos Libra, antes de comenzar a develar tu lectura, yo te quiero hacer... Bueno, hoy sí te voy a hacer un montón de invitaciones. La primera, a que contrates una lectura personalizada en el caso de que conectes con mi manera de interpretar. A que te inscribas a mi curso de Tarot que está próximo a comenzar el día primero de diciembre. Tienes hasta el día 30 de noviembre para inscribirte. Te invito a hacer de esta situación difícil de tu vida una fuente de ingresos. Si a ti te interesa... Bueno, más que si te interesa, si tú te has dedicado a estar buscando respuestas en el Tarot y has visitado muchos canales, yo estoy segura que ya muchos significados comienzas a conocerlos. Pero lo que te hace falta es tener una visión global y sobre todo muy profesional de la manera en la que se interpretan las cartas. Yo te invito a hacer de esta situación difícil algo que te beneficie económicamente, que tú tengas una fuente de ingresos en esta actividad. Entonces, bueno, pues tienes hasta el 30 de noviembre para inscribirte. Y si tú me sigues del otro canal que se llama Con la actitud del girasol, tú recuerdas que yo estuve ofreciendo unas terapias de acompañamiento. Ya estoy llevando a cabo algunas terapias. Yo no había querido hacerlo porque estaba mal. O sea, no me sentía bien de salud, pero ahorita que ya me estoy recuperando, ya estoy comenzando con las terapias. Ya la semana pasada comencé con algunas terapias de acompañamiento. Y bueno, pues las estoy disfrutando mucho. Creo que están siendo de utilidad para las personas que las están llevando. Entonces, bueno, si a ti te interesa, pues pregunta por una terapia de acompañamiento. Y si calificas, es decir, si tienes posibilidades, bueno, pues yo te puedo asesorar. Tengo sesiones semanales de coaching, tengo sesiones quincenales y tengo todo el mes, un paquete de todo el mes. Entonces, bueno, pues pregunta a ver cuál es el que más te interesa. Toda la información te la proporcionan en el correo que aparece en la cajita de información. Bueno, vamos a ver qué viene para Libra y para su expareja en estos próximos 8 a 10 días. ¿Qué está pasando entre ustedes dos en este momento? Tenemos en primer término un 3 de copas. Tenemos un 7 de bastos. Y tenemos la carta del colgado. A ver, a ver, mi querido Libra, yo ya encontré aquí el motivo por el cual tu relación o tu recuperación de esa relación está un poco estancada. Tú tienes el colgado aquí. Pero ¿por qué se ha dado este estancamiento? Porque yo creo que aquí hay un entorno muy desfavorable. Creo que la persona que es de tu interés emocional en este momento no está enfocado a vivir el duelo o a vivir la separación, sino que está viviendo un poco la vida loca. Y creo que en esa vida loca que estás viviendo, que tiene que ver con socializar, con conocer, con tratar de encontrar a alguien que pueda estar en su vida, en una relación, pues creo que se ha encontrado con gente no tan positiva en su entorno porque tengo un 7 de bastos. Gente que de alguna manera lo están haciendo cometer. Bueno, no lo están haciendo porque finalmente es una persona adulta y si él no quisiera, no se prestaría. Pero sí, muchas veces el entorno te absorbe. Y esta persona tiene malas compañías, tiene personas que de alguna manera lo arrastran o lo jalan o lo sonsacan para que esté viviendo esa vida loca que tiene que ver con conocer gente y de una manera muy pasional. Y eso hace que tu relación esté estancada en este momento. Sin embargo, una cosa es que esté estancada y otra cosa es que esté finiquitada. Y con la carta del colgado, que es la que me está quedando al final, pues yo no veo una relación terminada. Sí veo una relación en la que no hay comunicación, en la que hace falta ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Pero no, el cuervo no está muerto, el cuervo está suspendido, está atorado. En el momento en el que sea capaz de desatorarse, pues las cosas van a comenzar a avanzar. Ahora vamos a ver cómo está viviendo esa persona la distancia contigo en este momento. Tenemos en primer término el nueve de espadas. Tengo el siete de oros. Tengo el sol. Tengo la reina de espadas. La carta de los amantes o enamorados. Tengo la estrella. Tengo la justicia. Tengo el paje de bastos. Y tengo el tres de bastos. Y en el fondo de la lectura, pues me queda un diez de espadas. Fíjate que algo ocurrió entre ustedes en un pasado reciente. Yo no sé si el motivo por el cual esta persona está socializando y se ha rodeado de gente que de alguna manera le impide estar contigo. No sé si eso se deba a que esta persona se sienta herida o traicionada por ti. Porque estamos comenzando con un nueve de espadas y tengo un diez de espadas en el fondo de la lectura. Lo que significa que la terminación entre ustedes fue verdaderamente dolorosa. Entonces, creo que esta relación fue verdaderamente dolorosa en cuanto a la terminación. Y pudo haber sido causada por él. Y en ese caso, como que está evadiendo su responsabilidad y está socializando. Y por eso es que no te busca. Pero también puede ser que quien lo haya lastimado a través de la palabra o a través de alguna acción haya sido tú. Y que por eso esta persona, como que el entorno le diga, no, no la busques. Tú sigue conociendo personas. Tú sigue avanzando. Y sea eso lo que esté paralizando la relación. Si usted digo, yo veo a una persona que no la pasa tan bien por las noches. Que tal vez de cara a la galería o de cara a su entorno, bueno, pues está muy contento. Pero yo te puedo decir que en las noches piensa mucho en ti, que te recuerda. Pero que al mismo tiempo no toma acción porque tiene un seis de, perdón, tiene un siete de oro. Si es una carta que nos habla de una persona que está dejando que todo se vaya acomodando lentamente. Que está dejando todo al tiempo. Y que sí piensa en tener una comunicación contigo. Pero más adelante, ahorita como que está apostando a que todo se coloque en su lugar. Porque considera que el dolor que ustedes vivieron o la situación que ustedes vivieron fue tan fuerte, tan complicada y tan dolorosa que es necesario sanarla. Y creo que ese es el motivo por el cual no te está buscando. Sin embargo, yo veo con la carta de la reina de espadas, que eres tú, porque tú eres Libra. Tú tienes un enorme control en esta situación. Yo creo que esta persona lo que está es queriendo comunicarse contigo para volver a proponerte al tener una relación. Pero con esta carta del seis, la carta de los amantes, que la tengo como carta central y donde yo estoy viendo una serpiente muy a la vista queda. Creo que pues esta persona de alguna manera sí te quiere buscar. Pero esta situación que tiene que ver con una traición creo que va a seguir prevaleciendo. Puede ser que sea en tu vida, donde haya alguien más o que sea en la vida de esa persona. Y entonces con estas cartas yo veo a una persona que quiere retomar la relación contigo, pero dentro de una situación a tres y que aquí tú tienes un enorme control. ¿Por qué? Porque si tú eres la que tiene a alguien más en tu vida, bueno, pues tú eres la que vas a decidir si retomas la relación con esta persona por la que estás preguntando ahorita o no. Y si es la otra persona la que tiene a alguien más en su vida, creo que si tú te mantienes muy estratega y muy controlada, tú podrías conseguir quedarte con la corona de la que nos habla esta justicia. Podría venir una relación para ti totalmente diferente si es que tú te empoderas, si es que tú te empoderas y es que tú pides que las cosas se hagan diferentes. Entonces no sé si me di a explicar, no sé si me comprendiste, pero aquí el poder lo tienes tú. Me encanta que haya salido la reina de espadas cuando estamos hablando de Libra. ¿Por qué? Porque me habla del poder que tú tienes en esta relación. Tú puedes recuperar esta relación porque esta persona te ama, pero además la puedes recuperar con tus propias reglas. Si eres tú quien está con otra persona, bueno, pues tú vas a poner las condiciones y tú le vas a decir, bueno, pues esto es lo que te puedo ofrecer. Yo estoy con alguien más y tú vas a ser el tercero y creo que esta persona lo va a aceptar. Pero si es la otra persona la que está con alguien más y tú no quieres eso porque te doy toda la razón a nadie que amemos verdaderamente, nos gusta compartir a nuestro ser amado, tú estás en condiciones de poner nuevas reglas. Tú tienes un éxito siempre y cuando tú tengas un equilibrio personal, hagas las cosas diferentes y verdaderamente comiences a experimentar un cambio de actitud con esta persona. Yo creo que lo peor que tú habías vivido con esta persona ya está por pasar y que lo que viene ya es bueno y que va a depender mucho de ti. Ahora, ¿cómo te percibe a ti esa persona? Te ve como un gran deseo, te desea muchísimo, te sale la carta de Inanna, lo que significa que esta persona siente un enorme deseo con respecto a ti y a ti. Lo que te dicen es que tú tienes que mantener tu interior como un gran santuario. Cuídate interiormente, mantente en este equilibrio del que nos habla la reina de espadas y esta carta de la justicia. Mantente en equilibrio para que tú puedas tener el poder en esta relación. Yo creo que las cosas van a estar bien para ti. De nueva cuenta, te recuerdo que puedes preguntar por todos los servicios que te ofrecí al principio de la lectura. Muchísimas gracias.